soy fan antes que nada y este bueno y felicitarte porque y darte la bienvenida aquí a los ángeles después de seis años que estuviste retirado de los escenarios y ahora regresas como solista cómo te sientes bien estoy muy tranquilo pero muy contento también muy bien y ahora con este soldado verdad que vas a estar en el picante este cuéntanos un poquito si vamos a tener algunas sorpresas que nos puedes decir de este show pues es un yo traigo mi show de méxico porque estamos trabajando allá gracias pero la semana que entra tenemos junto en producción para ver qué más le agrego aquí al show de estación obviamente va a ser muy bueno porque me gusta mucho invertir en performance en mi imagen pues ahora sí que hasta yo voy a tener la sorpresa y eso es bueno porque yo tampoco sé la magnitud de lo que puedo hacer acá pero sé que va a ser algo bueno oye pues felicidades y también sé que tienes un nuevo álbum verdad que se llama golpes de la vida salió hace varios meses muchas felicidades también por eso cuál de todas estas canciones es la que por decirte te llena más o te gusta y te identificas con las canciones que has sacado de ese álbum fíjate que hay una que se llama flotando en el aire creo y no me acuerdo es que sacamos como 22 pero son como dos o tres roles las que me gustaron mucho de ese disco los demás eran corridos más como de personajes muy bien este oye quería preguntarte regresando un poco atrás a tu infancia de donde nació tu amor por la música porque escribía entonces en tijuana yo soy de una colonia a las afueras me tocaba ver como la malandrina no que se mueve en aquellos tiempos y pues me daba mucho la atención tenía un primo que era ministerial y o sea crecí mucho en ese ambiente y me dio por escribir como las vivencias de toda la cultura a los cuantos de ellos que tú recuerdas que empezaste a escribir como a los 12 a los 12 13 escribir para la canción ahí hay algunas artistas en tu familia por si ya sea tu papá tus hermanos mi abuelo tocaba la guitarra nomás pero cuando él falleció estaba muy pequeño entonces ninguno de tus bueno si tienes hermanos y hermanas nadie de tu familia eres el único wow saliste con ese muy bien oye también me he fijado que eres amante de los tatuajes este cuál de ellos es el que más te gusta o que tiene más significado para ti dos que tengo acá uno es alessandro y la otra vez es un dibujo de mi hija aquí se ve un pedacito es su primer dibujo en la escuela entonces me lo dieron en una hoja y lo pegué aquí y ya me lo rayé y algún tatuaje que te hayas arrepentido que lo hayas hecho de repente así hecho en alguna borrachera por decirlo nunca me nunca me tatué así todos tienen algo cuál es el que te ha dolido más el de las manos y el de la panza yo creo que el de la agrupación de codiciado en el 2021 como ha sido para eric aragón codiciado este desde ese momento para acá pues de todo hubo o sea cuando me separé pues fue la caída no y ya de ahí pues irme levantando poco a poco poco a poco hasta llegar a esto pues nunca me más bien nunca me dejé caer más bien afronté todo lo que venía de la mano de la separación y pues siento que no me fue tan mal también sé que has hecho varias colaboraciones como junior h fuerza rígida mucho raza arriesgado tú como artista me imagino que tienes a alguien que tú admiras a quien sería ese artista al que tú admiras marc anthony marc anthony y de repente sería él si te gustaría hacer una colaboración algún día algún día muy bien pues ahí está tendría que mandarle un mensajito por ahí al marcante muy bien eric por último qué significa para ti el éxito no sé creo que es muy complejo y siento que todavía no lo obtengo en del todo así que cuando lo conozca del todo te digo todavía estoy trabajando para llegar a él muy bien bueno pues este muchísimas gracias por tu tiempo por el espacio para los actores de la vista magazine y pues invítalos al show de este noviembre 18 pues los invito a la gira porque el show ya está lleno no primero dios ahí vamos a estar anunciando el show para que estén pendientes de su ciudad y pues gracias a la gente de los ángeles que compró su boleto realmente estoy muy muy agradecido muy contento y pues no les voy a fallar se van a pasar muy bien bueno pues muchas felicidades y bienvenido de regreso a los escenarios gracias